El, el, el papi, papi chulo Vámonos con el tema, se llama, dice Esta rola con sentimiento, con sentimiento, con sentimiento, con sentimiento Uno de los temas sabrosos, con mucho, mucho sabor, con mucho sentimiento Se la vamos a dedicar a la gente que se nos ha adelantado Que nos está haciendo un espacio, un huequito allá en el cielo Para papá, mamá, el hermano, el primo, el amigo, la prima Que se nos han adelantado Para mi chamaco, Jonathan Carrera Se llama, Los sonidos del silencio Un homenaje de la dinastía Toskis Oye, chamusinga Esa es para ti, mi niño, Jonathan Carrera y toda la gente en el cielo Los sonidos del silencio ¡Báilala, Johnny! La, 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 la hija Panzona ¡A que pinche te paso! Esta noche mi canal Los bonitos de Puebla Se llama, se titula Los sonidos del silencio Que pinche te paso, mamá ¡A que pinche te paso! Ya venimos, ya llegamos todos los callejeros, toda la banda de treces, arriba y abajo discos en la meta, con una americana, hasta la victoria siempre, ¡vale! Y de Puebla, para el mundo, ellos son los chupetones, el, 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 el papi, papi, chuli, mucha pila, mucha pila, mucha pila ¡Panaguaracha sabrosona! ¡Hasta el cielo! ¡Hasta el cielo y en la tangarera! ¡La ardilla panzona! ¡Ahí está para mi jefesita! Y de Puebla, para el mundo, ellos son los chupetones Mi mamá Lucre, Nachito, un saludo para la gente de Tlaxcala, toda mi gente para la güerita ¡Báilalo, Johnny! Ahí va, uno, dos y tres traviesos, otra vez gran jovena mexicana ¡Hasta San Miguel Papásila! ¡Nico Juárez, Nico TV! Pa' mi carnal es triste ¡Qué tristeza es! ¡Ja, ja, ja! Los sonidos del silencio ¡Ay, qué pinche te paso! Mucha pila ingeniero Mucha pila Toda la gente de Guanajuato Un saludo para ti Gente de Tlaxcala ¡Alema los chupetones, los bonitos de Puebla y Superte! ¡Ya! 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 Ya! Para Jonathan Carreras al cielo siempre contigo Sonido Carrusel de la chica y estar con y Santos Eza Orcega ¡El famoso tosve! ¡Ya! Atales de la Carcaña desde león a Guanajuato Entre tumbas y esqueletos Esta noche Se quedan quietos Malditos HB 2.15 ¿Con quién? El papi, papi chulo ¡Qué bonita rola, EverTV! ¡Grábale, EverTV! ¡Nardilla, Pansona! En las pantallas ¡Lalala, Lalala, Laldilla, Pansona! ¡Nichamago Jonathan Carrera! ¡Ay, no más! ¡Cómo dicen! Se llaman los sonidos del silencio CoacancoTV ¡Ahí va! La ardilla, Pansona Así se baila ¡Ahí va a ser! ¡Evamos a la luna! La ardilla, Pansona ¡Ay, no más! ¡A la ardilla! ¡A la ardilla, Pansona! ¡Ay, no más! El, el, el papi, papi chumí de Puebla Para el mundo, ellos son los chupetones El, el, el papi, papi chumí El, el papi, papi chumí El, el, el papi, papi chumí Soy amaro el sonido del silencio El sonido de la receta La hermosa Yuli y el amor, amor, amor La magdalena se popa De parte del famoso conejo Para cheno, lluvia, de carusel madrazos De cara Martínez Juárez Para la famosa More En atricios La guapa More Se va La ardilla panzona